Estas son las historias de la madrugada. A punto de terminar en una desgracia, estuvo un accidente vehicular, registrado en la Viatlys Cayot, frente a la vista. Ahí un automóvil modificado para jugar a rancones sufrió un choque contra unos postes, ocasionando que quedara destrozado y que los cuatro ocupantes, incluyendo el conductor, resultaran lesionados. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y de Protección Civil Municipal de San Andrés Cholula acudieron para atender a dos hombres y una mujer, quienes presentaban diversas heridas de varias magnitudes. Pero al tratar de atender al conductor, se supo que éste se había escapado, dejando abandonadas a sus víctimas. Personal de Vialidad del Estado fue el responsable de realizar el peritaje del percance y asegurar el automóvil con placas de circulación TVU-6130 para remitirlo al Ministerio Público. Los lesionados fueron internados en el Hospital Universitario. Otro incidente más se presentó en la vía Tlizcayotl, donde un automóvil compacto chocó contra un anuncio y luego contra un paradero, el cual derribó. Cuerpos de rescate acudieron para ofrecer ayuda al conductor, pero la unidad ya había sido abandonada. Fue necesario la llegada de una grúa para poderse llevar el maltrecho automóvil al corralón. Aparatoso percance vehicular dejó daños materiales y sin energía eléctrica a centenares de viviendas en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas. Un tractocamión con caja alta circulaba sobre la calle Hombres Ilustres, cuando al pasar por la calle Allende, los cables de Comisión Federal de Electricidad se atoraron en la carrocería y comenzaron a ser jalados por el camión, que no detuvo su paso. Los cables y postes se empezaron a vencer hasta que cayeron por los suelos o se rompieron. Finalmente el camión se detuvo, pero ya había derribado tres postes y tirado metros y metros de cable de alimentación eléctrica. El conductor, al ver lo que había pasado, decidió huir, dejando el camión abandonado. Personal de tránsito municipal acudió para realizar el peritaje, pero fue necesario llamar la atención de la paraestatal para que realizara los arreglos a la instalación y permitiera el retiro del tractocamión. La Procuraduría General de la República y la Sedena ya realizan las investigaciones sobre un incidente y es que en el transcurso de la tarde noche de este jueves se presentó un incendio en el domicilio ubicado en la 5 Sur 7802. Tras la sofocación de las llamas, trascendió que se prendió una mesa que era empleada para la elaboración de fuegos pirotécnicos. Asimismo, se halló materia prima para la elaboración de cohetes, por lo que una vez que las llamas fueron sofocadas, se le dio aviso al Ministerio Público, a la PGR y la Sedena, para que investigaran la actividad ilegal que realizaban. Al filo de la medianoche concluyó la feria en honor a San Agustín. Los puestos semifijos dedicados a la venta de alimentos preparados que se colocaron durante este jueves comenzaron a retirarse en la madrugada de viernes. Los dueños de los negocios semifijos aseguraron haber tenido una venta regular, aunque esperan mayor número de visitantes al Templo de la 5 Sur y Tres Poniente. Los comerciantes esperan que la venta incremente con la feria de Santa Rosa de Lima en la Tres Norte. En cámara, Omar Contreras, EG Catlinmello Sánchez, TV3 Noticias.